Hola familia, bienvenido a un día más a los secretos de Rop. En el vídeo de hoy vamos a ir preparándonos pues para este Halloween, así que voy a recrear un maquillaje pues pensando en las mexicanas estas que van así muy pintadas. Pues eso. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, pues para empezar este maquillaje voy a utilizar esta base maquillaje de Freedom, que es en blanca. Y me la voy a extender por la cara con las manos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, para sellar un poco este maquillaje blanco, voy a utilizar estos polvos traslucidos de Tracatriz. ¡Gracias! ahora voy a marcar un poquito mis pómulos para ello voy a utilizar de un set que he comprado en Carrefour de estos de maquillaje para Halloween voy a coger una de las garritas, en este caso en negro y me voy a dibujar una raya así y así como yo quiero que se señale un poco más mis pómulos voy a utilizar esta paleta pequeña de Technique el color negro y con la misma brocha voy a coger así un poquito para seguir voy a pintar mi párpado superior y por abajo con el inferior con la barrita esta que me venía en el pack de Carrefour en rojo ahora para que se quede algo más natural en este mismo pack venía un botecito de sangre voy a coger con la brocha que he estado utilizando para todo el maquillaje porque esta brocha la voy a utilizar solo para esto ahora para seguir con nuestro maquillaje de mexicana vamos a utilizar la barita en negro y vamos a ir haciendo círculo alrededor del ojo y ahora simplemente con la misma barrita pues vamos rellenando todo de negro y ahora Ahora con una yelaina, yo en este caso voy a utilizar este que es waterproof de 36 horas, vamos a ir haciendo lunaritos alrededor de nuestro ojo. Ahora para sellar un poco los negros del ojo y darle un poquito de efecto y no se corte tan radical del rojo al negro, con esta paleta de Makeup Revolution, la Midnight Unicorn, voy a actualizar el tono este negro y vamos a ir sellando. Como veis se queda el maquillaje mucho más mate y como mucho más asentado. Ahora con nuestro yelaina vamos a dibujar un triángulo en nuestra nariz. Y ahora de igual forma para sellar nuestra nariz, vamos a coger de la misma paletita con nuestra brocha y nos aplicamos la sombra negra. Ahora para nuestros labios voy a aplicar este pintalabio rojo de Infalible L'Oréal Paris. Ya que tenemos el labial seco y por lo tanto fijo, voy a utilizar el mismo yelainer y vamos a hacernos dos rayitas así al lado de los labios y rayas en una horizontal y después vertical. ¡Suscríbete al canal! Bueno familia y hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Espero que os haya gustado este maquillaje de mexicana Halloween terrorífica. Ya sabéis, como siempre os digo, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos. Bueno familia, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!